Ni una simple sonrisa ni un poco de luz En sus ojos profundos Ni siquiera hay reflejo de algún pensamiento Que alegre su mundo Hay tristeza en sus ojos Hablando y callando Bailando conmigo Ni una pena ajena que llega a mi alma Me hace cariño La muchacha de los ojos tristes Vive sola y necesita amor Como al aire necesita verme Como al sol la necesito yo La muchacha de los ojos tristes Ha encontrado al fin una razón Para hacer que su mirada ría Con sus besos y su gran amor Solo hay uno Generación Ni su nombre conozco Hoy ya quiero volver A encontrarme las olas En sus ojos En sus ojos de otro Voy a dormir poco a poco Olvidando las olas Olvidando las olas Como al aire Como al aire necesita verme Como al aire necesita verme Como al sol la necesito yo La muchacha de los ojos tristes La muchacha de los ojos tristes Ha encontrado al fin una razón Para hacer que su mirada ría Con sus besos y su gran amor 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 ¡Suscríbete al canal!